Más 60, Sinergia, frente a Toki, Ciudad Deportiva Allí El Toki, la pelota se pasó de campo Se cruzó de campo La pelota corta El tanto para Toki Allí la pelota, hubo recepción La gente de Villa Regina, Sinergia La Perla del Valle, la provincia de Río Negro El Toki en la red, la pelota quedó corta Y el tanto para la gente de Toki, Ciudad Deportiva De Neuquén, capital Ahí saque Es buena la recepción Ahí armado Allí viene la ofensiva La pelota ya se jugó al medio Gente muy alta, la de Toki La aprovecha esa virtud El tanto 13-5, gana Toki Ya está por cerrar el set Ya está por cerrar el set Violeta Arias que alcanzó a recuperar la pelota Una vecina de Cutralco Exdirectora de Jardín 7 Ya docente jubilada ahora Que forma parte de la plantilla de Toki Neuquén Hubo recepción por parte de la gente de Regina La pelota que busca al medio La doble recepción Ninguna la soltó De todos modos Toki gana 13-6 Hay recepción de la gente de Regina Vino Sinergia La pelota que quedó en la red 14-6 Había quedado jugable No Cuarto Cuarto toque 13-7 ahora gana Toki Ciudad Deportiva Allí el toquecito al costado Alcanzó a tomarla Hay contraataque Viene ahora Otra vez una ofensiva Toki va al fondo de la pelota Cayó 14-7 Gana Toki Se juega el último tanto Saca Toki Recibe la gente de Regina El amague La pelota que pasó Va a la ofensiva Toki La pelota cortita El doble golpe Y el tanto 15-7 Ganó Toki el set